Y hola chicos como están, sean bienvenidos a este nuevo video de A1P Games y el día de hoy les daré a como podemos conseguir el nuevo estilo de Goyo en su segunda versión y estaremos viendo sus diferentes ataques y movimientos y si realmente vale la pena o no obtenerlo, así que sin más comencemos con este video Ok chicos y para poder conseguir este nuevo estilo de soporte tendremos que venir aquí al multiverso océano y una vez nos encontramos en este océano vamos a dirigirnos a la siguiente isla, yo me voy a teletransportar y la isla se trata de Jujutsu así que yo me teletransportaré, vamos a guardar nuestro spawn y ahora vamos a tomar la siguiente ruta ya que tendremos que completar una raid la cual es muy necesaria para así poder conseguir unos objetos los cuales nos serán de ayuda para poder completar y conseguir este estilo de Goyo en su segunda versión entonces esta raid la podemos encontrar en la siguiente dirección, vamos a saltar por acá y nos vamos hacia atrás como pueden ver aquí a la derecha tendremos la raid de Toji y aquí a la izquierda tendremos la nueva raid la cual se trata de Honored así que yo voy a ingresar y nos vemos adentro y ya nos encontramos aquí dentro de esta nueva raid y el único jefe que tendríamos al ingresar se trata de Goyo el cual lo tendremos aquí abajo, lo veremos mucho mejor ese jefe tendría una vida de 140 billones y ahora nosotros lo matemos podemos conseguir diferentes accesorios y objetos el primer accesorio que podremos conseguir se trata de su bandana también podemos obtener su camisa y por último podríamos obtener sus pantalones y los objetos los cuales también podremos conseguir el primero se trata de el 6 ojos y el segundo se trata de cuerpo honrado estos objetos y estos accesorios tendrían una probabilidad entre el 1 al 5% de poder conseguirlos así que les deseo mucha suerte a todos ustedes consiguiendo estos nuevos objetos y estos nuevos accesorios y antes de continuar vamos a ver rápidamente estos nuevos accesorios así que comenzaremos con el Honored Bleed 4 aquí lo tendremos, lo vamos a poner y como ven se trata de esta bandana que se pone en los ojos una de nosotros tengamos puesto esta bandana tendremos los siguientes beneficios lo primero es que nos aumentará 900 en Haki y también nos aumentará 2350 en fruta ok, vamos a quitarnos esta bandana y seguiremos con el Honored Shirt así que aquí la pondremos, se trataría de esta camisa la cual se ve bastante bien y bueno vamos a dar una pequeña vuelta para verla mucho mejor una de nosotros tengamos equipada esta camisa tendremos los siguientes beneficios lo primero es que nos aumentará 800 en fruta y también nos estará aumentando 1400 en defensa y por último nos aumentaría 1500 en fuerza listo, vamos a quitarnos esta camisa y continuaríamos con el Honored Pants así que aquí la tendremos vamos a dar un pequeño salto como para verlo mucho mejor y listo una de nosotros tengamos equipados estos pantalones tendremos los siguientes beneficios lo primero es que nos aumentará 900 en Haki también nos aumentará 1100 en defensa y por último nos aumentará 1850 en fruta vamos a equipar todos los accesorios para verlos a la vez y listo y listo, para poder conseguir este estilo de Goyo en su segunda versión vamos a hacer uso de un objeto el cual se trataría del cuerpo honrado entonces yo lo buscaré aquí en mi inventario buscaremos como Body y aquí lo hemos conseguido ahora una vez ustedes lo tengan vamos a dirigirnos a buscar el siguiente NPC el cual lo encontraremos en la siguiente dirección aquí vinaremos hacia la izquierda y aquí tendríamos a este NPC el cual se trataría de Yuta pero aquí se llama Copycat tengan en cuenta que antes de que hablen con él deberán de cumplir unos requisitos el primero es tener el estilo de Goyo en su primera versión también deberán de tener el cuerpo honrado deberán de tener un prison real también deberán de tener 9000 en estadísticas de defensa deberán de tener 9000 en estadísticas de estamina y deberán de tener 9000 en estadísticas de fuerza ya por último deberán de tener 60.000 gemas uno de ustedes cumplan con estos requisitos ahora si hablaremos con él él dice que pues nos va a dar un poder vamos a decirle que ok y listo como pueden ver aquí ya nos ha dado vamos a como que a mirar nuestro inventario y buscaremos como Honored entonces aquí lo tendríamos y sería el Honored One así que aquí lo tendremos vamos a equiparlo nos va a reiniciar y aquí tendríamos el Goyo en su segunda versión entonces vamos a darle click y como pueden ver tendremos todos los ataques y movimientos pero el último estará bloqueado y para poder desbloquearlo tendremos que hacer el siguiente paso entonces vamos a mirar por acá y buscaremos el siguiente NPC el cual se trataría de Youji pero antes de que hablen con él deberán de cumplir unos requisitos el primero es que deberán de matar una vez a Sukuna también deberán de matar una vez a Mahoraga deberán de tener el objeto de 6 ojos y por último deberán de tener 60.000 gemas así que vamos a hablar con él entonces vamos a ver que nos dice que queremos su poder y como pueden ver aquí nos ha desbloqueado el último movimiento así que vamos a mirar para saber si es verdad y listo aquí ya tendríamos el último movimiento desbloqueado y ahora continuaremos con los ataques y los movimientos que tiene este nuevo estilo de soporte del Gojo en su segunda versión entonces vamos a ir con estos accesorios los cuales ya lo tengo aquí puesto estos accesorios nos va a aumentar una cantidad en fuerza la cual es total de 6.950 ok vamos a ocultar estos accesorios también iremos con el título de la marioneta del gobierno iremos con la raza del Cyborg V2 y con los beneficios que tendremos aquí en la parte de abajo entonces vamos a iniciar activando estos beneficios iniciando por el Sukuna aquí lo tendremos seguiremos con la espada del Rey Pirata activamos esto y activaremos el Haki ok continuaremos con la fruta Vampiro seguiremos con el Sweet el cual sería este de color negro el que nos va a aumentar mucho más el daño en la fuerza y ahora sí iniciamos con el primer ataque el cual es The Strongest Combo el cual lo activaremos con los clics entonces me voy a acercar a cualquier enemigo y le damos un click como pueden ver le estaremos dando un puñetazo honestamente pues el puñetazo sí es bastante fuerte aunque no los estaremos matando de un solo golpe hay que tener en cuenta que este puño tiene dos diferentes modos el cual es el puño normal y otro un poquito más fuerte el cual vamos a activar y es ese cuando salen unas partículas de color rojo entonces vamos a esperar un segundo a ver si lo podemos activar de nuevo y aquí lo tendríamos este puño fuerte tendríamos un poquito más de daño que el puño normal y ahora continuaremos con el segundo movimiento y este movimiento se trata de Maximum Output Reversal Rate el cual lo activaremos con la letra Q pero antes de que ustedes lo activen tienen que mirar hacia los enemigos una vez los estemos mirando ahora sí lo activaremos como pueden ver lanzaremos como una esfera de color rojo la cual al impactar con los enemigos los estaremos matando ok pues estos no murieron vamos a muernos por acá y ahora sí vamos a matar a estos enemigos que tendremos por acá lo activamos la lanzamos y los estaremos matando de un solo golpe es un ataque el cual es bastante fuerte y el rango que tiene es bastante amplio entonces vamos a dispararle a esta cosa que está aquí la lanzamos y como pueden ver estaremos matando a los enemigos que se encuentran aquí y los enemigos que se encuentran a este lado así que nos vamos a hacer por acá y lo activaremos por última vez y ahora vamos a seguir con el tercer movimiento y este movimiento se trata de Maximum Outboard Blaves Blue el cual lo activaremos con la letra E yo me voy a hacer aquí en el centro de estos dos enemigos y ahora sí lo activaremos lo que haremos con este ataque es invocar una esfera de color azul y como pueden ver esta se estará moviendo en círculos y los enemigos que se encuentren cerca al ataque los estaremos matando es un ataque el cual también es muy fuerte y nos va a servir bastante para matar enemigos o grandes cantidades de enemigos así que vamos a activarlo nuevamente ahora continuaremos con el cuarto ataque y este ataque se trata de Red Spice Combo el cual lo activaremos con la letra R entonces yo me voy a hacer aquí en el centro lo activamos y como pueden ver nos teletransportaremos a un enemigo al azar vamos a hacer como esta animación la cual honestamente está muy genial y le haremos muchos ataques entre ellos vamos a activar como unas partículas en nuestros brazos y al final le haremos un fuerte puñetazo así matando al enemigo es un ataque el cual es bastante fuerte lo único malo que le veo es que la animación puede tardar mucho pero aún así se ve muy genial vamos a activarlo nuevamente así que nos hacemos por acá y lo activaremos de nuevo y ahora continuaremos con el quinto ataque y este ataque se trata de Blue Smackdown el cual lo activaremos con la letra F así que lo voy a activar nos teletransportamos a cualquier enemigo luego lo arrastraremos lo lanzamos al aire y ahí le haremos un ataque el cual este ataque también afectará a los enemigos que se encuentren cerca y así los estaremos matando de un golpe como pueden ver es un ataque bastante fuerte y el rango que tiene también es muy amplio así que vamos a activarlo por acá a ver cuántos matamos lo activamos lanzamos a este enemigo y bueno aquí hacemos este ataque y listo como pueden ver matamos todos los que se encuentran en esta parte y algunos de esta otra parte vamos a activarlo por última vez así que activámoslo por Zephyr aquí lo lanzamos ok aquí lo tendremos le haremos este ataque y ahora seguiremos con el sexto movimiento y este movimiento se trata de Max Hollow Proof Nook el cual lo activaremos con la letra G y yo lo voy a hacer por acá voy a hacer en estos enemigos lo lanzaremos mirando hacia allá y ahora sí lo activaremos como pueden ver lanzamos como esta esfera de color azul luego lanzamos esta de color rojo y por último esta se combinará haciendo una esfera más grande de color morada y al final estará estallando y matando los enemigos que se encuentran cerca vamos a activarlo hacia este lado así que lo activamos de nuevo lanzamos la primera esfera lanzamos la segunda aquí se hará esta combinación y estará explotando es un ataque el cual es bastante fuerte aunque la explosión es bastante grande creo que no mata a muchos enemigos entonces vamos a activarlo por última vez estando en este lado y ahora sí lo activamos y el séptimo movimiento que tendremos se trata del movimiento llamado True Infinity el cual lo activaremos con la letra T así que lo activamos como pueden ver saldrá este resplandor de color blanco en nuestros ojos al igual que una pequeña aura también de color blanca eso lo que hará es que vamos a esquivar todos los ataques que recibamos así que vamos a hacer aquí una prueba vamos a golpear a estos enemigos y como pueden ver cuando nos golpean pues los estaremos esquivando también sacando como estos rayitos de color blanco y negro y así seremos invencibles entonces es un ataque o un movimiento el cual nos va a servir bastante para así poder esquivar todo el daño que recibamos y seguir completamente ilesos así que vamos a desactivarlo lo desactivamos y como pueden ver ya estaremos recibiendo el daño que nos hagan así que aquí lo vemos vamos a activarlo de nuevo y bueno es un movimiento el cual sí vale muchísimo la pena de este nuevo goyo en su segunda versión ahora continuaremos con el ataque el cual se llama True Domain Expansion el cual lo activaremos con la letra U pero antes de que lo activen yo les recomiendo que lo activen estando en el centro de varios enemigos así que aquí estoy bastante bien ahora sí lo activaremos y como pueden ver esto lo que hará es una expansión de dominio ok realizaremos una animación la cual se ve espectacular honestamente pues me gusta muchísimo como está realizada y todos los enemigos que se encuentren en nuestro dominio estarán recibiendo un daño constante es un ataque el cual es muy fuerte además de esta animación y los efectos que tienen me parecen súper geniales ok vamos a esperar un segundo para volver a activarlo entonces vamos a esperar por acá y lo activamos de nuevo como pueden ver es un ataque el cual es muy pero muy fuerte el rango que tiene también es bastante amplio y nos va a servir bastante para matar enemigos que sean muy fuertes además de eso cuando nosotros salimos de nuestra expansión podemos ver como esta es fuera los cuales que estarán matando a los enemigos que se encuentren en su interior entonces vamos a activarlo nuevamente pero esta vez lo haremos por acá un poquito más arriba para que puedan ver cómo funciona este ataque y que lo activamos por acá que realizará esta animación y todo se realiza en una esfera así que tengan en cuenta que los enemigos tienen que estar dentro de la esfera para que así puedan recibir daño y el último movimiento que tendremos para este nuevo estilo de soporte del goyo en su segunda versión es el movimiento llamado Labs Blue Amplification el cual lo activaremos con la letra Y así que lo activamos y como pueden ver saldrá este resplandor o este fuego de color azul en nuestros brazos y básicamente lo que hará es que nos va a aumentar el daño en aproximadamente 2.8 así que vamos a hacer algunos ataques para notar este aumento de daño así que golpeamos a estos enemigos por acá y como pueden ver ahora los estarán matando de un solo golpe así que se ha aumentado mucho más este daño honestamente pues es un beneficio del cual nos va a servir muchísimo para matar enemigos mucho más rápido y mucho más fácil así que vamos a golpear unos cuantos por acá voy a hacerles unos cuantos ataques más entonces ponemos por acá activamos este lo lanzamos vamos a esperar y bueno honestamente pues ustedes le verán como sacarle el máximo provecho para así enfrentarse a enemigos que están mucho más fuertes que ustedes y antes de terminar con este showcase vamos a hacer el máximo daño posible pero esta vez enfrentándoles a un jefe así que vamos a enfrentarnos a este el cual sería el orilla elder y vamos a ver cuánto tardamos en matarlo teniendo todo activado y todos los beneficios disponibles ok chicos ya nos encontramos aquí dentro de esta raid y como pueden ver ya tengo todo activado así que vamos a enfrentarnos ahora sí a este jefe y listo ya lo hemos terminado de matar honestamente como pudieron ver pues lo matamos de una forma bastante rápida aunque creo que no lo matamos lo suficientemente rápido así que creo que deberían de disminuir un poco la animación que tiene y aumentar el daño que hacemos con este nuevo estilo de soporte del goyo en su segunda versión y bueno chicos eso ha sido todo por este video acerca de cómo podemos conseguir el nuevo estilo de soporte del goyo en su segunda versión espero les haya gustado y si así fue les recuerdo que se pueden suscribir a mi canal de youtube ya que así me apoyarás muchísimo también los invito a acción a mi servidor de discord ya que me sigan en twitch y ahora sí sin más nos vemos en el siguiente video adiós y 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